Cuando hablamos de la saga de rendirse jamás lo primero que nos llega a la mente son las peleas así que hoy veremos quien es el mejor antagonista o villano de rendirse jamás por un lado tenemos al villano de la primera película Ryan McCarthy el cual no tenía ningún problema con Jake Tyler solo lo quiso golpear y humillar porque se hizo popular por un video luego pasemos con Justin Epstein el cual tras espiar el entrenamiento de Tim Newhouse y Case Valker es perseguido por unos cholos que lo apuñalaron así que al entrenar se golpea a los cholos que lo golpearon y así siendo una bestia y por último tenemos a Cobra de la tercera película el cual era un buscapleitos y después siendo humillado por Case Valker y bien a lo que quiero llegar es quien ha sido mejor pero creo Que sin duda alguna el mejor sigue siendo Ryan McCarthy ya que lo tiene todo sin un pasado triste ni un abusador así que por ahora aquí termina el video adiós bye chao